Apreciado otoño, mexicanos por España, con el gusto de saludarlos como siempre, como cada semana. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, escritora y corresponsal en España y en Europa. Esta semana que recién concluyó, tuve la oportunidad de estar en el Mobile World Congress en Barcelona, en la ciudad de Condal. Y bueno, realmente este formato híbrido, considerando que el año pasado no hubo la edición del Mobile, que se celebra generalmente en febrero. Y bueno, ahora fue algo extraordinario, como lo está haciendo casi todo en medio de esta pandemia. Sigan habiendo datos muy interesantes, querido otoño, amigos, lo escuchas. En un momento en que la pandemia se ha constituido ya en un revulsivo para acelerar los grandes cambios digitales, las grandes transformaciones tecnológicas de comunicación, de interacción, de interactuación. En este entorno del siglo XXI hay que señalarlo. Y que la pandemia no solo nos ha traído calamidades, sino también se ha constituido en un acelerador en esta revolución digital. Y hay datos muy importantes. Hay una plataforma que es Hootsuite, que señala que de los 7.800 millones de seres humanos que poblamos este planeta Tierra, el año pasado, en plena pandemia, 6 de cada 10 personas utilizaron ya el Internet. Estamos hablando de que 4.720 millones de personas en este mundo ya están, de alguna forma, en Internet. Ya utilizan el Internet para comunicarse, para buscar, para comprar, para navegar. De igual forma, bueno, la comunicación mediante las redes sociales también se ha consolidado con 4.330 millones de usuarios. Se trata del 55.15% de la población mundial. La mayoría de estos usuarios mencionan a WhatsApp como su aplicación favorita para hacer llamadas, con 2.000 millones de adeptos. Aunque déjame decirte que si hay una red social que se ha visto muy favorecida en medio de la pandemia, ha sido Facebook. Simplemente más de 60 millones de personas han abierto cuenta solo en lo que llevamos de pandemia en Facebook, a tal grado pues que esta red social de Mark Zuckerberg, pues ahora ya abarca a 2.800 millones de personas que tenemos un perfil en Facebook. ¡Wow! Se me hace impresionante. Y bueno, claro, hemos visto cómo se han detonado también otras plataformas, en la medida en que las clases se han convertido en aulas virtuales, en que el trabajo presencial se ha convertido en un teletrabajo, en la medida en que nuestras relaciones personales se han convertido en relaciones virtuales, en la medida en que hemos tenido a veces que hacer la compra en línea. Es decir, que se ha avanzado la digitalización, hay un acelerador bastante importante. Y déjame decirte que, bueno, entre las novedades que se presentaron en el Mobile World Congress, que se inauguró del 28 de junio y concluyó el pasado 1 de julio, bueno, a mí en lo personal hubo una que me llamó muchísimo la atención y que no tiene nada que ver pues ni con apps, ni con wearables, ni con gadgets, ni con los nuevos teléfonos, ¿no? Ni con mejores smartphones, ni si tienen cuatro cámaras o seis. No, lo que a mí en lo personal más me llamó la atención es una máquina cafetera, sí, una máquina de hacer café que funciona mediante eye tracking, es decir, incorpora la tecnología de reconocimiento facial y con la mirada, sí, con la mirada, tú puedes decidir qué tipo de café quieres que te prepare. Esa máquina cafetera es una máquina contactless, no necesitas tocarla. Esa parte en lo personal me pareció, pues, guau, ¿no? Digo, es algo nuevo, yo sí realmente me sorprendo por las novedades. No hay que tocarla, no hay que hacer nada, no hay que hablarle a la máquina, simplemente te acercas a ella y de todas las opciones que hay de cómo quieres que te prepare el café, bueno, pues, si quieres que te prepare un café capuchino, basta con que tus ojos se posen sobre, pues, el icono donde viene, ¿no? El formato de hacer el café capuchino y la máquina tiene esa capacidad porque además incorpora, pues, los infrarrojos, la inteligencia artificial y tiene esa capacidad de procesar esa orden que tú le generas a través de tu mirada y con eso se genera y se hace ese café. Es una cafetera Toysless que está, además, ideada, pues, por dos empresas españolas que es algo que se me hace guau, maravilloso, una vanguardia, además. Estamos hablando de la empresa Navarra de Grupo Ascoyen, estamos hablando de la empresa vasca, también Iris Bond, que es, además, la pionera en la tecnología eye tracking y es maravilloso porque estas ambas empresas han hecho un estudio de mercado en medio de la pandemia y dicen que, pues, el gusto de los consumidores de hoy en día ha cambiado tanto que el 66% de los consumidores prefieren usar soluciones sin contacto en vez de las alternativas táctiles. Es decir, que, claro, también la pandemia que te dicen que te tienes que poner gel hidroalcohólico, que no toque las superficies, que no es, claro, hacen que este tipo de novedades, ¿no?, de innovaciones, pues, nos resulten cada día más útiles porque estamos viendo que te puedes hacer un café, ¿no?, en una máquina sin siquiera tocarlo. A mí me parece que esto ha sido maravilloso, como te digo, la pandemia se ha convertido en un acelerador de necesidades en un momento en que cuidar la salud lleva a limpiarse constantemente las manos con gel hidroalcohólico y todas las empresas han debido incorporar el uso de guantes de plástico para ponerlos a disposición del público y, entonces, si no se toca, es mejor. Y en medio de esta necesidad, pues, nace esta primera máquina de café controlada únicamente con la mirada. Este piloto fue probado y presentado, te digo, en el Mobile World Congress y, para mí, lo personal, ha sido lo más llamativo de esta edición tecnológica y digital. Cuídense mucho. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!